Música Para empezar le vengo a cantar El nuevo meñahito que es pa' gozar A toda esta gente que aquí está presente Escucha mamacita, ponte caliente Agarra a tu chico que te haga bailar Este nuevo ritmo que te hace vibrar El meñahito, el meñahito El meñahito, 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 meñahito Y ahí, 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 ahí Me dicen que soy loco pero no me ofrendo No soy pequeño pero soy muy tremendo Me gustan tenidas, morenas y bellas Blanca, gordita y de pie, caña Que le guste el meneo y que esté bien buena El meñahito, el meñahito, el meñahito, 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 meñahito Y ahí, 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 ahí Bomba, mira Equipa Sacaste a tu chico y te pusiste a bailar Bailaste un ritmo que te gustó Se llamaba el meñahito pero esto ya pasó Escucha este ritmo que te va a gustar El segundo meñahito más que es pa' gozar Así, así, así El meñahito, el meñahito, el meñahito, 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 meñahito Y ahí, 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 ahí Alza la mano si te gusta banda luna Alza la mano si te gusta banda luna Alza la mano bailando esa rosura Todo se pone loco cuando mueve la cintura Alza la mano si lo estás gozando Alza la mano si lo estás gozando Todo lo baila, respira la fiesta Se mueven ahora de izquierda a derecha Jode los pibes y toma cerveza Le gusta la tanga que muestra Florencia Así, así, así El meñahito, el meñahito, el meñahito, 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 meñahito Y ahí, 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 ahí El meñahito, el meñahito, el meñahito, 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 meñahito Y ahí, 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 ahí